Como dice aquí Hugo, la ley de bienestar animal se refiere a animales de compañía. El artículo 1 excluye específicamente de la ley a los animales de producción. Me pregunto si Ana Terradillo y sus secuaces han leído la ley antes de lanzar el bulo del aumento del precio a la carne debido a la ley. Las cararias están que trinan, aseguran que la nueva ley de bienestar animal podría llegar a triplicar el precio de la carne. A mí me llama mucho la atención este dato. Nuevo bulo, ya sabéis que en la casa de Ana Terradillo, en el programa Ante era 4 al día, ahí se han difundido todo tipo de bulos. Algunos vamos a recordar sobre la ley de protección animal, incluso con invitados diciendo que son veterinarios, expertos y tal, pero que eran militantes de Vox. Esto lo hemos visto en numerosas ocasiones. Y el último bulo, que también ha salido en el telediario de Ante Natre, me imagino que habrá salido en más sitios, porque cuando lanzan bulos de este tipo los lanzan indiscriminadamente. Y aquí están, bueno, pues le quieren echar la culpa a la subida del precio del pollo a la ley de bienestar animal europea, que aún no se ha aprobado. Y que la española va de animales de compañía, se lo dice Ana Terradillo a la muchacha y el de Asaja hasta a Inda. Pero a ella no le ha puesto ahí a Marrosa. Claro, decía que antes eran 4 al día y ahora ha heredado el programa de Ana Rosa de las mañanas, el horario que tenía Ana Rosa, pero en la misma dirección. Y claro, los invitados son los mismos, así que no ha variado nada. Misma dinámica, mismos bulos, mismos invitados. Pero vamos a ver qué es lo que contaban aquí. Vienen tiempos de subida de precios que se van a notar también, ojo, las carnicerías. Las asociaciones agrarias están que trinan, aseguran que la nueva ley de bienestar animal podría llegar a triplicar el precio de la carne, Arantxa. ¿Por qué no? Me llama mucho la atención este dato. Arantxa de Fed, buenos días. Lo peor es que con este nuevo proyecto de la nueva ley de bienestar animal europea, lo peor es que los expertos hablan de que incluso podría dispararse hasta los 20 euros el kilo con el cierre de las explotaciones provocadas por esta nueva posible ley de bienestar animal. Tal vez así que, Ana, si ya es complicada la situación que está viviendo el sector de la agricultura y la ganadería en nuestro país, a esto hay que sumar esta posible nueva ley. Claro, es que tú lo has dicho, es que vienen ya de situaciones muy, sumamente complicadas. Entonces, hombre, yo me imagino que alguien habrá hecho un estudio socioeconómico del impacto que va a tener esto para los que crían conejos, para los que crían pollos, para los que crían carne, ¿no? Ellos dicen que no. No. De hecho, esto es una transposición de una ley comunitaria. Sí. No es nuestro, ¿no quieres decir? No, no tiene nada que ver con... Exacto, no es nuestro, pero hay personas... Esta ley lo que va a hacer es cargarse un sector del mundo de la carne, de todo tipo. Que mueve en España 31.000 millones de euros, que no estamos... ¿No se puede aprobar una ley y ponerla en marcha sin contar con la opinión de los que están ahí metidos? Entre otros expertos, dices tú, no, es que no nos han llamado ni a nosotros, ni a los ingenieros, ni a los empresarios, o sea, se ha hecho así, por obra y gracia. Los corrales y esta propuesta legislativa no puede ver la luz, porque es cargarse un sector productivo que, como se ha dicho, en nuestra balanza comercial son más de 55.000 millones de años. Pues, Pedro Barato, la verdad, seguiremos muy bien, porque está ya puesta en vigor, efectivamente, y nos preocupa. Siempre ya sabéis que tenéis voz en este programa, porque estamos muy concienciados, es cierto, con el sector primario. Bueno, evidentemente aquí hay como varias... no queda como muy claro, pero al final parece que es la ley de bienestar animal a la que le quieren encajar una vez más. Una cuestión que no tiene ningún sentido. De hecho, respondían aquí porque en el vídeo, en el programa, se ve como Inda se quita los zapatos y está en calcetines. Macho, ¿en serio? Ahí lo tiene. Inda, así, cuando lo veis, a Inda hablando en el programa de Ana Terradillo, que sepáis... Bueno, no sé si algún día irá en calcetines, pero por lo menos en calcetines está. Bueno, por andar por casa. No sé si lo leerán los pies... Vienen tiempos de subir... Bueno, en todo caso, Sergio Torres, precisamente, no sé si sigue... creo que sí, hasta que no haya otro gobierno, sigue siendo el director general de Derecho Animal, el principal promotor de la ley de bienestar animal y que la conoce bastante bien. Nuevo bulo, última ocurrencia. Aquí le echa la culpa a Antena 3 Noticias porque fueron exactamente con el mismo bulo y también hablaron de la ley de bienestar animal. No hablaron de esa ley que vendría de Europa y que no queda nada claro, pero tanto en un programa como en el telediario se lo achacan a la ley de bienestar animal española. Dice, resulta que la ley de protección animal afectará el precio de la carne, aun siendo una ley de animales de compañía y que yo sepa, los pollos no lo son y tienen sus propias legislaciones, que son europeas. Así que aquí quieren dejar que no la conozco por dónde vienen las indicaciones de Europa, pero no le pongan a echar la culpa a ningún gobierno. Si viene de Europa y es de obligado cumplimiento, pues no le pongan a echar la culpa al gobierno o a esta ley nacional, ¿no? Pero veis que tanto en un lado como en el otro la intentan colar, ¿no? Y de paso, pues también, en espejo público, adiós a la cabra de la elección en el desfile de la hispanidad, una ley prohíbe su participación. Veis que una es el telediario de Antena 3, exactamente ponían, fijaros que es las curiosidades de este duopolio mediático que tienen los mismos trabajadores, Antena 3, 4 y Tele 5 son diferentes empresas, unas de Mediaset, otras de A3 Media, pero usan los mismos bulos y los mismos difusores de bulos. Así que tienen los mismos tertulianos, trabajan las mismas productoras, también tiene programas la productora de Ana Rosa. Y ya de paso meten también esto, ¿no? Este ha sido el último desfile del 12 de octubre por el Día de la Hispanidad en el que veremos a la cabra de la legión, aunque en este caso haya sido un borrego de nombre Titán. Bueno, pues también le quieren meter el tema de la cabra de la legión a la ley de bienestar animal. Bueno, pero si nos vamos a la ley, realmente, como dice aquí Hugo, la ley de bienestar animal se refiere a animales de compañía. El artículo 1 excluye específicamente de la ley a los animales de producción. Me pregunto si Ana Terradillo y sus secuaces han leído la ley antes de lanzar el bulo del aumento del precio de la carne debido a la ley. Esto le respondía a este... ...están que trinan, aseguran que la nueva ley de bienestar animal podría llegar a triplicar el precio de la carne. A mí me llama mucho la atención este dato. Claro, la nueva ley de bienestar animal que ha salido en el BOE, que ya es de aplicación, la española en todo el país y que aquí deja caer que es por la ley de bienestar animal. Y si nos vamos a la ley de bienestar animal, ya en el artículo 1 dice que esta ley va, digamos, dirigida a los animales de compañía y silvestres en cautividad. Y también dice claramente que quedan excluidos de su ámbito de aplicación los animales de producción, tal como se define en la ley 32.2007 del 7.1 para el cuidado de los animales de suplantación, transporte, experimentación y sacrificio en todo su ciclo vital. Salvo el supuesto que, perdiendo su fin productivo, el propietario decidiera inscribirlo como animal de compañía en el registro previsto en la presente. Bueno, que yo sepa, los pollos no son animales de compañía, son animales de, y a los que se refieren o los que se comen, son de producciones, digamos, explotaciones alimenticias, agroganaderas y que no entran en la ley. Pero da igual todo. Además, es que como esta gente ya son especialistas en este bulo, no sé si os acordáis, fijaros, esto pasó en el Congreso. Juancho Uralde ya defendió que estos eran auténticos bulos cuando se habló de la ley de bienestar animal porque volvieron a repetirlos. Para atacar a la ley, repitieron los bulos del programa de esta señora, que ahora vamos a ver cuando estaban cuatro. Y bueno, ponía ese corte Juancho. Y así hemos escuchado que es que tengo que matar a mi perutito. Falso. Que es que no puedo tener una tortuga. ¡Eh, villa caparazón, tío! Falso. Ahora acabamos de ver qué hago con mi vida negra. Y no es más bonito coleccionar sellos. Como si millones de españoles te... ¿Qué hago con mi vida negra? Hubieran una araña viuda negra en su casa. Ya está. Ya no hay araña, hija. De verdad, eres tan simple que... Yo creo que no, pero bueno. Hora 14. Si supieras la de bichos que había en el pueblo cuando yo era pequeña... En la sed. Bueno, esto lo recordaba y me imagino que, bueno, aquí ya lo hemos puesto alguna vez. Fijaros el programa de Ana Terradillo, que es espectacular. Música. Las mascotas de toda la vida, ¿a punto de desaparecer de nuestras casas? Adiós al hámster, tortuga y periquito. La lista de mascotas prohibidas según la ley de Yone Belarra. Veterinarios y tiendas de mascotas en pie de guerra contra la nueva ley de bienestar animal. ¿Nos dejarán seguir teniendo perros y gatos? ¿Cuáles se salvarán de la criba? Todos los animales del Arca de Belarra, hoy en Cuatro al Día. Buenas tardes y bienvenidos a Cuatro... Increíble. Bueno, fijaros que para hablar de esto, a quien invitaron... Buenas tardes. Vamos a ver lo que dicen los veterinarios, Manuel. Los veterinarios, ¿vale? ¿Qué dicen los veterinarios de España? Vamos a ver. Noel Fuentes, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita... Yo tenía a Manuel Fuentes, veterinario, en un acto de voz. Manuel, ¿este listado de verdad tiene un, no sé, diría yo, un sentido ecológico? El listado de animales que no es definitivo, ¿eh? Pero sí que es cierto que está ahí sobre la mesa. ¿Es razonable? ¿Tiene sentido ecológico? No, en absoluto. Clara y taxativamente. Este proyecto de ley de bienestar animal es, sinceramente, y muy a mi pesar, un auténtico despropósito. Ahora vuelvo a darle la palabra a Manuel Fuentes, afiliado de Vox del grupo de Mallorca. Desde aquí quiero darle las gracias y agradecerle enormemente en nombre de Vox. Gracias. El bulo, precisamente, que lo difundieron desde las redes de Vox. Bueno, fijaros. Ahora tomará la palabra el gasto, coordinadora local de Vox Coruña. Yone Belarra, Irene Montero, quieren dejar a los niños sin háster, tortugas y periquitos. Y ya está. Desde un punto de vista absolutamente sectario. Y aunque mis palabras parezcan que suenan un poco, vamos a decir, radicales, son el fiel reflejo de la realidad. Es decir, si analizamos... Fijaros que dice, ¿cuáles son las mosquetas perimitadas? Prohibidos, lo dice ahí, prohibidos, periquitos, tortugas, conejos, cobayas y háster, entre otros, como mascotas, según la ley de bienestar. Pese a su nombre, lo que persigue es el exterminio animal. Ahí está, rezando por el exterminio animal. Y que si eso se lleva al pie de la letra, es la prohibición absoluta de todos los animales. Pues lo veré. Resumiendo, es la prohibición absoluta de todos los animales. Bueno, pues ahí está. ¿Qué es lo que piensan los veterinarios de España? Que Ana Terradillo invitó y que, bueno, terminó siendo un cargo orgánico del partido Vox, que, bueno, pues lo han invitado diferentes medios. Un señor que ha pasado por ahí, que es el representante de todos los veterinarios. Es lo mismo que pasó con los representantes de todos los ganaderos de España. Era Camino Línea, que difundió los bulos, precisamente, de otras de las leyes del gobierno. O, en este caso, no de las leyes, sino de, bueno, de la narrativa, ¿no? De la crítica contra las macroranjas. Y se inventaron el bulo de las macroranjas con Alberto Garzón. Y esta señora pasó por todos los medios, por todas las teles, siendo militante de Vox. Y luego, precisamente, pues acabó, aunque ha durado poco, no ha durado ni 100 días, Camino Línea, que era una broker, alguien que es inversora en el campo de fondos de inversión para arruinar a la familia y quedarse con todos, que es un poco lo que hacen las macroranjas, ¿no? Es decir, que no puedan, esos fondos de inversión a un sistema productivo se queden con todo el mercado del producto agroganadero y que no puedan competir las familias que se dedican toda la vida a los precios de mercado. Bueno, pues ella era una broker y una especialista porque hay que invertir aquí, hay que invertir allá y, bueno, pues parece que ha durado poco en el gobierno como consejera de Vox. Bueno, sí le ha dado tiempo a hacer dos direcciones generales que son, digamos, vanguardia a nivel mundial, una de caza y otra de toros, fomentando el maltrato animal dentro de los niños, incluso lo decía ella en propio Evo, ¿no? Entonces, bueno, pues evidentemente lo de la protección y el bienestar animal para esta gente es muy diferente a los de la mayoría. Si ellos apuestan por hacer partidas presupuestarias grandes y hacer direcciones generales para fomentar dentro de los niños, de la infancia, el festejo de los toros, incluso dar cursos con banderillas y pincharse los animales, pues evidentemente no tiene mucho que ver con el bienestar animal y transformarán la realidad todo lo que puedan para que no salgan adelante medidas que puedan proteger a los animales. Pero bueno, ahí veis las colaboradoras habituales, como Ana Terradillo, que no se pierde una. Llegó el momento de no estar callado, de desmontar inventos que vienen envenenados, es contra info, que no es lo mismo, pandemia digital, desinfectando su finismo. Gracias por la suscripción, muchísimas gracias. Gracias. Gracias.